El nombre de Renaissance Square no sale de la nada. Nosotros tenemos vislumbrado el renacimiento de esta área, el renacimiento del área de Ocho, del Caño Martín Peña, todo hasta aledaño. Es un proyecto que nos brinda mucha esperanza, donde en los momentos aquí hubo guerras entre comunidades. Esperamos que este sea el inicio de la paz de todas ellas y que todo el mundo pueda vivir en paz y armonía. Llevando el mensaje también de esta Navidad de que ni una bala más al aire, porque es importante recalcarlo, y es mozada de nuestras comunidades, de nuestros residenciales. Agradezco también la presencia aquí de mi amigo y hermano Miguel Hernández Vivoni, que tuve la oportunidad de trabajar con él cuando fueron las clavidoras y se hizo la implosión. Y hoy en día creo que tanto él como yo miramos a nuestro alrededor y jamás podemos vislumbrar que un proyecto de esta magnitud se iba a dar aquí. pero es muestra de lo que podemos hacer como puertorriqueños, como profesionales, y que estamos aquí para trabajar. Ese es el compromiso de nuestro gobernador, Ricardo Rosselló. Vemos que la construcción de esta obra de arte, que fue diseñada por el amigo Ricardo Álvarez, aguantó el embate de María. y María llegó a la isla y se fue en un par de horas, pero lo que nos dejó y el recuerdo que nos ha dejado, tenemos que utilizarlo y verlo como una oportunidad, pero esas oportunidades siempre requieren trabajo. Gracias.